Bueno amigos, estamos en Calle B este fin de semana en el operativo donde estamos limpiando todas las cunetas, los canales pluviales, la quebrada de la gallinaza donde en esta semana con estos aguaceros se marcó la cantidad de agua que pasa por estos canales pluviales y bueno, ahora estamos trabajando en equipo con la Junta Comunal, el personal de la Asamblea y como siempre, invitando siempre a la comunidad para mantener los canales limpios y trabajando en equipo, Juntos Somos Panamá Gracias a la Honorable y al Diputado Javier Sucre por venir al llamado a la comunidad por la zanja que no sé qué le echaron veneno a los pescados y se han muerto y está el viondísimo éxito Gracias por la Junta Comunal y Javier Sucre que vieron hacer la limpieza aquí a la quebrada Agradeciéndole a la Junta Comunal de Juan Díaz y a Javier Sucre por la limpieza que están haciendo en la comunidad y agradecida con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!